Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es En este mundo que tenemos y en el que vivimos hay cosas curiosas, raras y extrañas. Entonces, mucho más allá que misteriosas, podríamos decir de estas cosas de las que vamos a hablar hoy, concretamente del tema que nos trae aquí, es como una especie de broma que se volvió una realidad y que acabó, como os vamos a contar, que no os quiero adelantar absolutamente nada. Hay un país en África, correctamente al sur de África, con unos 14 millones de habitantes, cuyo nombre es Zambia. Zambia es un país muy pobre, sabemos cómo está la situación en el tercer mundo, pero sin embargo Zambia parece ser que en los años 60 decidió emprender un proyecto increíble que solo estaba al alcance de las grandes potencias del planeta. Para hablar de ese proyecto tenemos con nosotros ni más ni menos que a Felipe Botalla. ¿Qué tal Felipe? ¿Qué tal estás? Estamos muy bien, encantado de que cuentes conmigo para hablar de este proyecto, que como te has dicho muy bien, tiene su parte que parece de broma, pero en realidad no lo es. ¿Qué es lo divertido? No, no, fueron acontecimientos reales, sucedió realmente. Y vamos a explicar brevemente qué es lo que trataban de hacer en Zambia. En los años 60 decidieron poner en marcha ni más ni menos que un programa espacial a la altura de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Por entonces estaban imprimiendo miles de millones de dólares y de rublos para intentar alcanzar la Luna y, por supuesto, mandar todas aquellas misiones espaciales. Zambia, de manera muy extraña, decidió hacerle la competencia a la Unión Soviética y a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurrió realmente, Felipe? A ver, yo creo que para hablar de ese asunto, que como hemos dicho es un asunto que no conoce demasiada gente, es muy curioso, sí que es bueno hacer una especie de, digamos, de visión del pasado. Es decir, pensemos que en el año 57 Rusia pues lanza el Sputnik, en el año 57 también lanza la perrita Laika, que murió a los 20 minutos de despegar, al contrario que decía la propaganda del paraíso del proletariado, la pobre perrita murió y después de 180 vueltas a la Tierra se quemó en la entrada. Luego salió Yuri Gagarin y Valentina Tereskova, que fueron los primeros hombres y mujeres en dar una vuelta a la Tierra, por ejemplo. Todo esto, claro, ¿qué hacía? Que los Estados Unidos quedaran atrás. Y recuerdo en el año 62 cuando John Fitzgerald Kennedy lanzó el órdago de ir a la Luna. Y dijo, bueno, pues nosotros en pocos años llegaremos allí. Él no lo vio por el 63, pues fue asignado en Dallas. Pero lo gracioso de esto es un poco que, como tú has dicho muy bien, las grandes potencias no deseaban, digamos, intrusos o gente que pudiese hacerle sombra y jamás hubiesen imaginado que un país como Zambia, de repente, pues dijese algo así y se pusiese manos a la obra, de alguna forma. Entonces, Zambia, que había sido la antigua Rhodesia, colonia inglesa, se independizó de los ingleses en octubre del 64. Entonces, en aquel momento se puso en marcha el famoso proyecto espacial que tú comentas, ¿no? Que, como has dicho muy bien, además, no se ha enterado a la Luna sino a Marte. Es decir, que no se andaban con chiquitas, sino que pretendían llegar realmente mucho más lejos que cualquier de los americanos. Lo cual, claro, suena un poco extraño, ¿no? Yo invito a nuestros televidentes que vean lo que son los vídeos en YouTube sobre este asunto porque verán cómo se preparaban los afronautas ante el reto que se le venía encima, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Quiero decir, por entonces, evidentemente, los norteamericanos no habían llegado a la Luna ni, por supuesto, los rusos. Estos ya tenían planes de llegar a la Luna y más lejos, ¿no? Estos iban más lejos que el que más lejos fuese. De tal modo que, incluso hoy en día, en el siglo XXI, tenemos grandes problemas para intentar mandar a alguien fuera prácticamente de la órbita. Y, sin embargo, esta gente, de manera audaz, decidió... Creo que tenían una especie de Albert Einstein, ¿no? Dentro de un profesor especializado en ingeniería aeronáutica. ¿O qué era, concretamente, este tipo? Bueno, el que montó todo este asunto era un tal Edward Macula en Colosos. Este era un profesor de primaria. Era, además, un traductor. Además, fue soldado por la independencia de Zambia. O sea, luchó contra los británicos. Y, además, participó en la redacción de lo que era la constitución de Zambia. Es decir, que no hablábamos de un cualquiera en ese sentido, sino que dentro del país el hombre tenía un cierto peso, ¿no? Y, además, el programa espacial fue preparado por lo que él llamaba la Zambia National Academy of Science, Space Research and Philosophy. Esto fue creado por él. Entonces, este nombre tan rimbombante, digamos, fue la entidad que llevó adelante el proyecto. Claro, incluso llegó a decir que nuestro pensamiento, digamos, en el tema espacial estaba de 5 a 10 años por delante de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Claro, era bastante ambicioso lo que decía este hombre. Pero, bueno, él lo dijo. O sea, que era así, ¿no? Incluso en Colosos llegó a decir que hablaba de enanos en Marte, seres diminutos, propulsión por catapultas, que no me quiero ni imaginar poner un tío en la zona de la catapulta porque era aplastado al momento. Y luego, incluso el tío decía que había visto una civilización antigua en la Luna y que la vio a través de su telescopio de Zambia. No sé qué vio el hombre, pero decía que había una civilización antigua en la Luna. Bueno, yo creo que no. No creo que haya grandes telescopios en Zambia. Ni siquiera creo que haya algún telescopio mínimamente decente. Y, además, es que este hombre valía para todo. O sea, era militar, era... redactó la Constitución, fue profesor, traductor e ingeniero aeroespacial. Pero, bueno, eso se lo sacó de la manga porque, claro... Bueno, yo creo que eso lo sacó de la manga porque hasta donde yo sé no tenía esa formación. Pero, bueno, el hombre lo que sí que tenía es un entusiasmo a prueba de bombas y se puso en marcha con esa historia. Y luego dijo esto del telescopio, que había visto esas ruinas, esa antigua civilización en la Luna, como mínimo, ¿no? Hay que pensar, claro... A mí me gustaría también citar dos cosas. Una vez lo que vemos públicamente, que por eso yo invitaba a nuestros televidentes que viesen las peliculitas que hay en YouTube sobre este asunto, e incluso vean periódicos antiguos. Yo he hecho mucha búsqueda de periódicos antiguos, de los años 60, incluso de los años 70, que hablan de este asunto, ¿no? Entonces ves cómo estos afronautas, por así se llamaban estos tíos que iban a volar, se pegaban con unas cuerdas, unos nomáticos, iban saltando de nomáticos a nomáticos como si fuesen los cráteres de la Luna, y dentro de un tónel se lanzaban por una pendiente, y todo esto con los cascos de plástico, ¿no? Para sufrir lo que era la fuerza centrífuga, la fuerza de gravedad, en fin, todo el tema de la física que reporta un viaje espacial, ¿no? Pero claro, lo ves y dices, esto es imposible, ¿no? Vamos a ver, tengo entendido que utilizaban columpios para probar cómo se sentían en gravedad cero. Correcto. Que se tiraban por bidones en barrancos para comprobar su resistividad frente al mareo. Correcto. Y que había un equipo de astronautas. Cuéntanos, háblanos de este curioso y gracioso equipo que parece más que un equipo, la troupe de un, pues no sé, de un circo, ¿no? Bueno, los astronautas eran varios tíos, creo que eran los ocho o nueve, entre ellos había una mujer y había un misionero, ¿eh? Y entre ellos, además, unos cuantos gatos, porque sabéis que el gato es un animal que ellos querían llevar de viaje, ¿no? Y los gatos incluso los lanzaban por las cuerdas para ver cómo resistían la fuerza de la gravedad, porque caían a cuatro patas, en fin, todas esas historias. El caso es que esta mujer, además, fue muy curioso, era una chica joven y quedó embarazada, con lo cual ya no pudo participar en el viaje, ¿no? Y el misionero lo llevaban porque era para evangelizar a los marcianos, siempre y cuando los marcianos quisieran ser evangelizados. O sea, esta premisa ellos la decían. O sea, el misionero iba a evangelizar a otros planetas y entonces, siempre y cuando el marciano de turno, pues, quisiese decir que sí, que quería ser evangelizado en Cristo, en cristianismo en este caso, ¿no? Es una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces, bueno, eran gente totalmente normal, se puede ver en estas fotografías, y luego dices, bueno, ¿qué tienen de particular estos tíos? Pues, evidentemente nada, ¿no? Pero estaban todos unidos en este proyecto con Coloso. Y es curioso, pero ya cuando terminó todo el proyecto públicamente hablando, lo que sí que quedó es que, bueno, pues la cosa quedó deshecha y ya está. Teniendo en cuenta, además, que el amigo Coloso, y esto se sabe a través de informes de la KGB que se han desclasificado, pues, no hace demasiado tiempo, con Coloso participaba un ingeniero y físico soviético que fue realmente el que llevó adelante el proyecto. O sea, a ver, una cosa es la figura pública que era Coloso, que le quedaba a la cara y que participaba en las ruedas de prensa, e incluso llegó la ONU o la UNESCO a pedir dinero, pidió siete millones de libras teclinas, más dos que él conseguiría de forma particular, que al final, pues, la UNESCO ni le respondió. Incluso el ministro de Economía de Zambia estaba muy enfadado con todo este asunto, pues le preguntaban a él y él no sabía nada de todo este asunto, y decía que era una chorrada y que no hiciesen caso de toda esta historia. O sea que, por un lado, hay toda una parte, vamos a llamarle, como de broma, como que, bueno, esto es un cachondeo, no hagan caso. Se llamaba por detrás, había un trabajo, vamos a llamarle serio, si vosotros queréis, donde el cohete efectivamente se fue preparando. Entonces, me gustaría citar a este hombre porque este ingeniero soviético no se sabe qué nombre tenía. A menos oficialmente no se sabe, o hasta donde yo he podido investigar no se sabe. Sin embargo, se hacía llamar D-503. Pero que este hombre, este era realmente el cerebro que había detrás del proyecto. Absolutamente. Y se hacía llamar D-503 porque D-503 es el personaje heroico de una novela distópica que se llama Nosotros, que aquí os la puedo mostrar, se puede comprar en España, no hay ningún problema, escrita por Eugenio Ivanovich Zamiatín. Nosotros es una distopia sobre una sociedad comunista, en este caso, aunque no lo dice en el libro porque fue escrito de una forma, digamos, como burla y luego él fue persiguido por Stalin, por supuesto. Entonces, Nosotros lo que revela es que la preparación de un cohete por esa sociedad para lanzarlo al firmamento y colonizar otros planetas y llevarles la buena nueva después del comunismo. ¿Vale? Sí, sí, es así. O sea, les llamaban a un misionero por un lado y llevarían también algún comisario político. Bueno, ahora comentaré un tema, sí, pero es posible que los astronautas hubiera sido un comisario político, pues posiblemente. Lo que tiene gracia es que este hombre se hacía llamar como de 503. Entonces, permanece en el misterio quién era realmente porque cuando fue capturado más tarde pues no se reveló su identidad. Se sabe que fue el que realmente llevó la cosa técnica adelante y fue el que hizo el cohete de alguna manera. Bueno, vamos a ver. Creo que finalmente y después de muchos esfuerzos consiguieron incluso hacer alguna prueba de lanzamiento. Bueno, hubo algunas pruebas que fracasaron, fracasaron. Lo que pasa es que no era el cohete, digamos, acabado. Estaban probando motores, hacían pequeñas pruebas y bueno, pues de esos fallos aprendieron también. Y este ingeniero me imaginó que también tomó nota de las cosas. Es decir, que este ingeniero había participado y físico, había participado en el proyecto Soyuz en Baikonur, en Rusia, donde se lanzan todos los cohetes. Y de que era un hombre que venía al sector, por decirlo así. Creo que no era recién llegado ni era alguien que no sabía de qué estaba hablando, sino que era un hombre que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien o al menos con conocimientos sólidos. Otra cosa es el material que podía disponer, cómo podía conseguir según qué elementos que un cohete necesita. Como mío, un cohete mínimo, vamos a llamarlo. Pero él fue el que llevó efectivamente la parte técnica adelante. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Y entonces, ¿qué pasó? Estaba previsto lanzar este cohete en la fecha de la independencia de Zambia, que es en octubre, el 24 de octubre de octubre, en el año 65, correctamente. Estamos hablando del militar de los 60, que no se había llegado ni a la Luna, se habían hecho pocos viajes espaciales, John Glenn, algunos astronautas de aquella época, del proyecto Géminis y poco más. Es que no se pasaba de ahí en aquel momento. Sin embargo, esto ya preparaban su cohete a la Luna, es así de claro. Entonces, es curioso porque se lanzó el cohete, efectivamente, el día 24 de 165, a las 9.33, hora local, desde una base secreta en Kraube. Estamos hablando del centro de Zambia. Esta era una base secreta que tenía el ejército o, por lo menos, era una base donde tenía acceso el ejército para ello. Lo digo porque también hay una cosa muy curiosa y es que cuando este hombre murió, en Coloso murió en el año 89, concretamente, fue enterrado con honores presidenciales. O sea, ¿no es una broma? Y además, es uno de los siete ciudadanos no soviéticos que recibió la medalla al jubileo de los 40 años de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto es tremendo porque tengo entendido que en Coloso era ni más ni menos que algo así como el secretario general de la Academia Nacional de Zambia de la Ciencia, Investigación Espacial y Filosofía. Imagínate que tiene que ver filosofía, ciencia y, por supuesto, investigación espacial. Puedes mezclar una cosa como la ciencia y la investigación espacial pero la filosofía... Este hombre era una especie de todoterreno que le daba igual, pues no sé, tomar un país con una Kalashnikov que intentar llegar a Marte. O sea, era una cosa absolutamente de risa. Supongo que la parte filosófica viene por el misionero, entiendo yo. Más que más, no sé, la cosa muy curiosa. Lo cierto es que fue enterrado, repito, con honores presidenciales y tiene, es uno de los siete tíos no soviéticos que tiene la medalla esta. Y, además, yo creo que la cosa vino porque, a pesar de que el proyecto acabó mal, ahora comentaremos cómo terminó, yo creo que lo que hizo muy bien este hombre es callarse. O sea, él, de alguna forma, no habló de este asunto, digamos que desapareció en su país llevando una vida totalmente normal, no lo hizo destacar en nada y eso quizás le salvó la vida, ¿no? Sí. Así de claro, ¿no? Desde luego, porque la verdad... Bueno, además, es que, como tú bien decías, creo que incluso uno de los lanzamientos se hizo desde Corea del Norte, ¿cómo fue aquello? A ver, te explico, cuando se lanzó el cohete, de entrada había un espía entre los afronautos, que sería mejor este comisario, o mejor sería este tío... Como un espía entre esas pandillas... Había uno de los afronautos que daba todos los detalles a la Unión Soviética y a los Estados Unidos, porque fue una cosa conjunta entre la CIA y el KGB, curiosamente. O sea, que no fuera una cosa solamente los soviéticos, sino que los americanos también estuvieron de acuerdo en que estos tíos de Zambia no llegasen muy lejos. Por lo tanto... O sea, que hubo una especie de corporativismo entre los soviéticos y los norteamericanos para dinamitar el proyecto, aunque ese proyecto nació con cargas de dinamita desde un primer momento, porque no tenían ni financiación, ni medios técnicos, ni recursos humanos, no tenían absolutamente nada, no tenían... A ver, eh... a ver, la cosa viene... Pero es curioso el dato de que estas dos potencias decidan aunar esfuerzos para acabar con un proyecto de una nación como esta. Quiero decir, ¿qué intereses tenían...? Una nación soberana, vamos a decir. Claro. Una nación soberana, que bueno, que de un momento dado pensó en hacer un proyecto espacial y allá voy, ¿no? Pero que sí, sí, no, pues no lo permitieron, absolutamente no. Me parece que Tito llegó a tener también su programa en Yugoslavia. ¿Tito en Yugoslavia? No lo sé. Puede ser, no digo que no, porque este tipo de gente detrás del talón de acero pues tenía sus cosas y la Unión Soviética me imagino que les ayudaría. O sea, yo creo que sí. A ver, esto lo digo sin conocer el tema, pero estoy convencido que si Tito tiene un programa espacial, a ver, la Unión Soviética le hubiese dado todo el respaldo posible y de alguna forma lo hubiesen unido como la victoria del proletariado y los países detrás del talón de acero. Lo hubiesen hecho toda la pantomima, seguramente, lo que desconozco si Tito llegó a algo o si realmente lo hizo. No lo sé, es posible. No digo que no porque tanto Chachescu como estos tíos todos querían pasar a la posteridad haciendo alguna cosa grandiosa, ¿no? Como es el caso, como Emmer Hoxha en Tirana, por ejemplo, ¿no? En Albania. O sea, todos estos tíos siempre tenían algo en la cabeza y es posible que Tito tuviese algo de carácter espacial, es posible, no digo que no. Entonces, perdona, dime, dime. No, no, adelante, cuéntame. Iba a decir que en el caso de D-503, el físico e ingeniero, este tío, decía yo antes que trabajó en el proyecto Soyuz, en Baikonur y la KGB ya iba atrás de él porque se ve que el tío saboteó cosas de los cohetes, provocó un accidente, o sea, era un tío que hizo que los Estados Unidos se adelantasen en el tema espacial a los soviéticos. Ah, o sea, que este fue un agente de los Estados Unidos. Posible, posible. Porque si no, no tiene otro, no hay, no tiene coartada posible para poder efectuar, o digamos, móvil posible para poder efectuar tales fechorías. Fue un agente de los Estados Unidos. O tiene toda la pinta, vamos. Tiene toda la pinta. La pinta fue capturado en Zambia después del lanzamiento por un comando soviético que se metió en Zambia y se lo llevó. Se lo llevó a Baikonur, ahí fue juzgado y fue fusilado. No sé, que acabaron con él rápidamente. Entonces, a lo que íbamos. El cohete se lanzó y despegó desde la base secreta que comentábamos antes de KV, el 24 del 10 a las 9.33 de la mañana, hora local, y a 35 metros de altura fue derribado por unos misiles lanzados desde Vietnam del Norte. Concretamente, eran tres misiles soviéticos SA-2E de la serie V750AK. Bueno, le dieron al cohete y ahí terminó la historia. Entonces, en el cohete iba una fronota llamada Chisamba-Nicasulungu con dos gatos, que evidentemente a 35 kilómetros de altura pues la explosión pasó desapercibida y ahí terminó todo el proyecto espacial zambiano. O sea, consiguieron llevar a 32 kilómetros de altura. Bueno, eso es un auténtico récord. Sí, lo derribaron. Quiero decir, ya utilizaron misiles SAM los soviéticos, pero del más alto nivel, con el que derribaron el U-2 de Powell, ¿no? Sí, el avión espía. Pero, en este caso, se lo derribaron. O sea, lo que cortaron de golpe cualquier intentona de alguien totalmente autónomo de hacer un proyecto como este. O sea, lo impidieron totalmente. Podía ser, quién sabe, pues un referente, o podía ser un mal ejemplo, o podía ser algo que despertase la curiosidad de los demás, ¿no? Y esto no se podía permitir. Entonces, estoy de acuerdo con lo que tú decías antes de las enormes inversiones que hizo tanto la Unión Soviética como en Estados Unidos en su proyecto espacial. Básicamente, y sobre todo, para asustar a la gente de la inmensidad de dinero. Claro, la pregunta es, ¿vale tanto dinero? No lo sé. A lo mejor solo viendo la cifra muchos países dicen, yo no entro en esto, ¿no? Porque yo no puedo pagar algo así. Bueno, es que el PIB de Zambia no llega a los 20.000 millones en la actualidad, con lo cual el programa espacial de los Estados Unidos por entonces superó, en los años 60, superaba con creces esta cifra, hay que decir, del soviético. Quiero decir, si en Zambia lo habían conseguido con unos pocos millones de dólares, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí con toda esa cantidad de millones que están costando a las misiones espaciales? A ver si ese dinero se está desviando a otro lado. Es el misterio. Lo que sí que creo es que, a ver, como que se había independizado de Inglaterra, es posible que Zambia haya recibido bastante ayuda en los primeros años de la independencia. Yo creo que, a ver, de alguna forma había sido Rhodesia y era importante para Inglaterra. Entonces, a mí no me sorprendería, aunque no lo sé, pero no me sorprendería que Inglaterra diese como un fondo de ayuda para que Zambia, digamos, despegase por sí misma como país, ¿no? Que alguna parte de ese dinero fue destinado a este proyecto. Estos son cosas que quedan en el aire y que puede ser, ¿no? Que puede ser. Bueno, yo he visto las imágenes de los entrenamientos de los astronautas y realmente es como que te metes debajo dentro de la carpa de un circo y estás viendo la sesión de los payasos. O sea, realmente es de risa y el hecho de que haya mandado a una persona a 32 kilómetros de altura, de verdad me gustaría saber en qué condiciones, con qué sistemas de aire, porque lo mismo cuando los misiles rusos derribaron aquel cohete, el astronauta ya estaba hacia hambre. O sea, es una cosa y los gatos también, por supuesto. A ver, claro, si los rusos mandan a un perro, ¿cómo no? Nosotros tenemos que ser mejores y mandar a un gato, por supuesto. Dos gatos con uno. El misionero después, ¿no? Dijo, no, mira, que vayan primero unos cuantos que luego ya voy yo. Sí, fue así y yo diría que lo importante aquí es ver cómo las grandes potencias pueden unirse en un momento determinado por intereses comunes y acabar con lo que haga falta. Bueno, es que hay una teoría que dice que al más alto nivel entre la Unión Soviética y Estados Unidos en los periodos más duros de la Guerra Fría había un corporativismo y lo que estaban buscando era una obtención de fondos económicos muy grandes con la justificación de la llamada Guerra Fría, que todo fue una especie de montaje con el que se pretendía, bueno, pues financiar no sé qué cosas o desviar el dinero a no sé qué sitios utilizando esta coartada. La verdad es que la Guerra Fría, tú imagínate que si solamente estamos hablando del proyecto Manhattan y su ampliación de ese famoso proyecto Manhattan, la cantidad de dinero que se puso después de la Segunda Guerra Mundial, de todo el proyecto espacial y de todos los sistemas de defensa que desarrollaron los Estados Unidos como la Unión Soviética, es que la Unión Soviética casi casi entra en bancarrota por los esfuerzos astronauticos que hizo. Yo quiero decir, recuerdo, el primer cohete que se manda a Venus, estoy hablando de memoria, creo que ellos tenían el famoso cohete Protón que llegaron a mandar tres, tenían tres preparados a la vez, les falló uno, posteriormente lanzan el otro que se pierde en la órbita de la Tierra y el tercero finalmente llega a Venus, o sea, era por fuerza bruta, era llegar o llegar, independientemente del dinero que costase. Era algo bastante importante para ellos, sí. Yo en esto de la Guerra Fría por supuesto que fue un show, no, no, hay una cosa, yo me acuerdo de la época de la Guerra Fría y recuerdo una cosa muy curiosa y es que veía reportajes en televisión en aquella época que hablaban del envío de grano por parte de Estados Unidos a la Unión Soviética. La pregunta es si es tu enemigo, ¿cómo le mandan comida? En el Estado que no puedo entender, Es contradictorio. ¿Por qué le mandan grano? Que se mueran de hambre, a ver, entiéndeme, si es mi enemigo ¿por qué le doy comida? Claro que había un entente entre ellos, por supuesto, claro que lo había, hombre, claro que lo había y tú hablas de gastos del programa de España pero fíjate los gastos que tenían ya Estados Unidos y Rusia en conflictos por todo el mundo ya en aquella época la Guerra de Corea había un montón de historias, empezó Vietnam, toda la historia y en la Unión Soviética estuvo en África mucho tiempo con mercenarios y con grupos que aquí costó una fortuna, por ejemplo. Claro que la Unión Soviética estaba en bancarrota, yo me acuerdo que cuando veía que hablaban del proyecto Soyuz y hablaban de todas estas grandes naves y van a tirar a Trescova y todo este rollo de repente había un reportaje sobre Moscú y la gente haciendo cola para comprar el pan hay algo que no cuadra ¿cómo puedes mandar una nave al espacio y tengo que hacer cola para comprar una barra de pan? Es que no tiene sentido que no funcionan así las cosas no puede ser que tenga que hacer cola o sea había algo aquí que no funcionaba que no cuadraba en todo esto y era algo de sentido común sino que no había que ser ningún científico ni nadie listo Yo sinceramente creo que hubo esa guerra fría a la industria armamentística a la industria aeronáutica y a otro tipo de industrias les dio auténticas alas si no hubiera habido guerra fría ¿qué hubiera hecho esa gente? No hubieran podido hacer absolutamente nada no hubieran podido justificar sus presupuestos militares sus presupuestos espaciales ni nada de nada o sea que realmente lo que se trataba era del orgullo nacional de que somos los primeros y tenemos la tecnología número uno ojo que a fecha de hoy yo sabes que en el mundo desconocido ponemos en tela de juicio muchas misiones que nos parecen excesivamente sospechosas y que lo que ahí se está viendo es muy muy raro pero independientemente de todo esto yo pienso que la gran parte de las guerras y los conflictos que hay en este planeta vienen o se desatan principalmente para crear una especie de florecimiento económico a ciertas industrias estoy absolutamente convencido y a ciertos poderes financieros la actualidad es lo mismo te daré un dato dos semanas antes tres semanas antes de que la guerra en Libia comenzase incluso comenzase los alzamientos por parte de aquel famoso grupo insurgente o grupo rebelde que apareció en Libia los bancos y las empresas que se dedicaban al hidrocarburo desaparecieron de allí los bancos de occidente se largaron y las empresas de hidrocarburo también es como que supieran algo ellos ya tenían todo esto planeado sabían perfectamente que es lo que iba a ocurrir si es que hay una agenda que ellos cumplen milimétricamente ¿quién sufre al final? pues ¿quién va a sufrir? pues digamos que aquellas personas que se encuentran en medio de todo este tipo de conflictos ¿quién sufre económicamente todo este tipo de problemas? pues todos los ciudadanos que tenemos que financiar estos desmanes entre otro tipo de cuestiones bueno Felipe pues me han contado que has estado en el Reino Unido presentando tu libro y cuéntanos brevemente la experiencia ¿qué tal? ¿qué es? ¿cómo te fue por allí? bueno la verdad agradezco este comentario sí la verdad es que me invitaron a dar una conferencia en el London Forum sobre mi último libro o sea le llegó la noticia que existía a través de mi editor pues nos pusimos de acuerdo y fuimos allá y entonces bueno ante bastante gente había bastante público y nada describí el libro evidentemente en unos 45 minutos una hora pues tampoco puedo hablar mucho pero expliqué varios de los capítulos hablé del CERN por ejemplo que aquí hemos hablado de él hablé de todo el tema de la operación Paperclip que fue llevarse a todos los científicos alemanes a Estados Unidos y hablé un poco de que iba la novela que era la diáspora digamos nacionalsocialista desde la final de la guerra hasta los años 90 más o menos o sea hago toda una una descripción digamos de ese periodo que es un periodo que no se suele hablar y que no se suele decir demasiada cosa y que de alguna forma es novedoso la verdad es que gustó mucho y es posible que a lo mejor se dice en inglés estupendo fantástico pero estamos en ello vamos a ver que bueno muy bien Felipe pues nada oye gracias por estar aquí con nosotros por hacernos esta exposición del programa espacial de ese gran país que es Zambia y y nada pues desde Mundo Desconocido como siempre decimos nos vemos en el próximo videoprograma pero antes de despedirme ¿te tienes algo más que añadir? antes de despedirnos darte la gracia reiterar el que cuando te enfrentas a los grandes poderes pues tienes problemas de cualquier tipo ya no hablo de plan militar sino incluso financiero cultural o lo que haga falta pues vas a tener problemas serios y los pobres zambianos pues lo demostraron sobradamente lo demostraron sobradamente y eso le costó la vida a la fronauta este que fue y sus dos gatos que imagínate es eso bueno pues nada más gracias como he dicho antes y como siempre decimos desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma hasta pronto